Hola, amantes de las plumerias. Puede que muchos de vosotros hayáis oído hablar de las micorrisas y sus beneficios para la agricultura y el cuidado de casi todas las plantas alrededor del mundo. No quiero centrar este vídeo sobre qué son las micorrisas, ya que YouTube está saturado de vídeos muy interesantes donde explican qué son. De hecho, os dejaré en la descripción de este vídeo una serie de links que en mi opinión explican muy bien casi todo lo relacionado con el mundo de las micorrisas. ¿Queréis saber si las micorrisas pueden mejorar la salud, el desarrollo, crecimiento e incluso la floración de vuestras plumerias? Pues acompáñenme en esta primera parte sobre las micorrisas en plumerias. Quiero destacar que actualmente en YouTube no hay ningún vídeo en español sobre las micorrisas aplicadas en plumerias. De hecho, no pude siquiera encontrar un solo vídeo en idioma inglés en profundidad que hable de este tema. Así que si os gusta lo que vais a ver a lo largo de este vídeo, dejad por favor un like y vuestras inquietudes en la caja de comentarios. Para saber qué tan efectivas son las micorrisas aplicadas en plumerias, realicé una investigación exhaustiva a nivel teórico y técnico a través de estos dos libros de botánica muy interesantes. Luego me tocó mirar, analizar y auditar la extensa oferta de productos en el mercado. De hecho, recordé que hace tres años atrás, Iván de la Huerta de Iván lanzaba este vídeo sobre el tema. Luego contacté a Iván para intercambiar impresiones puesto que no encontraba un producto que me diera suficiente confianza como para aplicarlo a mis plumerias y finalmente seguí su recomendación de testar, este que está fabricado por una empresa llamada Troop. Lo que me convenció de hacer el test de micorrisas en plumerias con esta marca fue el hecho de no contener productos químicos y de ser 100% natural. Además, la información tanto en website como en el kit que me enviaron es clara, directa y transparente. Tienen más productos que pueden combinarse entre sí y de los cuales os hablaré en profundidad en futuros vídeos. Yo quiero centrarme de momento en hacer un test de este producto llamado absorción, cuya función es la de amplificar el sistema radicular de las plantas mediante el trabajo que realiza un hongo formador de micorrisas llamado Glomus iranicum. Y para que podáis entender fácilmente y de manera visual cómo actúa este hongo, os dejo a continuación con el vídeo oficial de Troop Absorción que dura tan solo un minuto. Nuestro soldado es un microorganismo de tipo simbiótico, Glomus iranicum variedad de nuiparu, un exclusivo hongo formador de micorrisas. Esto significa que actúa sobre la raíz de la planta. A diferencia de otros hongos que funcionan como intrusos, en 24 horas se conecta con el ADN de la planta de forma natural. Empieza su relación simbiótica. El hongo genera unas finas raíces llamadas micelio, que se conectan a nuevas raíces. La planta le ayudará a ello generando nuevas raíces sanas y fuertes. Así se crea una inmensa red de raíces interconectadas de la que ambos se benefician. La planta consigue absorber más agua y nutrientes de suelo a cambio de un pequeño aporte de azúcares para Glomus, lo que la hace más fuerte y verde. Una sinergia perfecta con la que tus plantas estarán más sanas y equilibradas. Vuelvo con vosotros para explicaros el test. En pantalla os muestro tres plumerias nacidas de semilla y que brotaron a finales del mes de julio 2021. Aunque estas tres semillas germinaron y brotaron al mismo tiempo, dos de estas plumerias bebés son más pequeñas y se notan menos desarrolladas que por ejemplo esta de la derecha. Siguiendo las instrucciones del fabricante, voy a aplicar este producto a las dos plumerias más pequeñas y las marcaré con las siglas C y A, que significan con absorción. Mi idea es comprobar si estas dos plumerias son capaces de mejorar y desarrollarse más y mejor e incluso alcanzar a esta otra que se presenta más desarrollada y a la cual no le aplicaré el hongo formador de micorrisas. La razón principal para realizar este test es porque la mayoría de las plumerias nacidas de semillas suelen ser muy frágiles ante el ataque de hongos patógenos. Sumado a que su creación y crecimiento de raíces suele ser algo lento y complicado según la variedad de la planta madre que produjo estas semillas. Quiero saber si efectivamente el hongo glomus es capaz de lo que promete además de proteger a estas plumerias tan pequeñas. Como parte del test también he aplicado el producto a mi plumeria mystic, la cual despertó muy tarde de su letargo invernal esta temporada, abortando además una panícula floral. No ha crecido mucho tanto a nivel de sus puntas como a nivel de raíces. Nuevamente mi idea es testar si el hongo glomus realmente ayudará a que esta plumeria pueda absorber más nutrientes del suelo y mejorar su sistema radicular, ya que la calidad del sustrato y de las materias orgánicas que adjunto en él es muy alta. Durante la aplicación de este producto no noté ni olores desagradables ni nada extraño. Tampoco se necesitan guantes o gafas especiales como recomiendan otros productos. Sí que os recomiendo emplear agua mineral, agua de lluvia o agua filtrada para aplicarlo. Ahora solo me queda esperar un mínimo de 20 días para comprobar los primeros resultados. En la segunda parte que haré de este vídeo os mostraré si efectivamente todo lo mencionado hasta ahora vale la pena de cara al cuidado y desarrollo de nuestras queridas plumerias. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos.